Gracias, chaparritos, ¿sabes de qué te hablo? Porque las chicas de Miss Winspan, de todas las sedes de esta universidad, están preparadas para anunciarnos sobre la actividad que se estará realizando en este ¿Cuándo y dónde? Sí, ok, bueno, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Reyes, Madrid, estudio periodismo, segundo año, y vengo de la WISPAN de Managua. ¿De Managua? De Managua. Ok, pasamos con la siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Karina Espinosa, curso cuarto año de Mercado Tecno, y vengo de la WISPAN de Ginoteca. A ver, la que sigue. Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Indayana Gómez Cubillo, tengo la edad de 19 años, y curso el segundo año de Derecho, y vengo de la sede de Granada. A ver, vamos, aquí hay un micrófono. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yulisa Castaño, vengo de la ciudad de Rivas, y represento la carrera de Contaduría Pública y Finanza. Ok. Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Yoselina Andréa Paramo Solís, tengo la edad de 19 años, y bueno, hoy en día represento a la Universidad Hispanoamericana, sede en Masaya. ¿Qué estudias? Estudo de Administración Turística y Hotelera. Administración Turística y Hotelera. A ver, cuéntenos un poco sobre este evento. ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo? Ok. ¿Qué va a cobrar la entrada para ver a las muchachas? Para estar ahí. Yo sé, a muchos están pendientes, anotando ahí, hora exacta y lugar exacto. Bueno, el evento se va a realizar en Moot, Galicia de Santo Domingo, empieza a las 7 de la noche, es este jueves, octubre, y pues las entradas cuestan 100 Córdobas en preventa y 150 el día del evento. 100 Córdobas en preventa y 150, y de ahí Benito Suazo, clink, 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 diría ahorita mi estimado Albert, así que ya saben, entonces, este viernes. No, el jueves, el jueves. Este jueves, 100 Córdobas, vale la entrada en preventa, y 150 el día del evento, ya saben, en la discoteca Moot. A ver, ustedes cuéntenos, ¿quién cree que, todas creen que va a ser? No, aquí hay buena competencia, todas somos poderosas. ¿Quién creen que se va a sentir ya representando a Miss Wisman? Es una tarea un poco difícil, pero ahí va. ¿Difícil? ¿Por qué difícil? Bueno, porque estás representando a varias sedes. Ser la nacional, estás representando a Granada, Ginotepe, Managua, Arriba, y también Camuapa, Camuapa. Lo que pasa es que Camuapa tiene un año, entonces ya el año que viene ya se va a poder realizar el Miss Wisman Camuapa. Y la que gane ahorita, esa la va a ir a coronar. Así, vamos a ver entonces cómo les va a estas preciosas muchachas. ¿Quién se llevará la corona este jueves? Lo pueden saber en la discoteca Moot. Tiene Córdoba la entrada entre 20 y 150 el día del evento. Muchísimas gracias muchachas. A vos, por darnos este espacio. Vamos a ver si llegamos ahí. Por eso es la...